Ahí está, regresamos nosotros aquí a Ola de Salvador y le damos la más de las cordiales bienvenidas a usted, amigo televidente, que esté en este momento en sintonía de Hola. Y bueno, queremos contarle a usted que nosotros, Henry, nosotros también nos fuimos a hacer esa campaña de limpieza allá a la Bocanana de la playa de San Diego. Estuvimos por allá varios chicos de Funcel, los chicos también ahí de varias carreras de la Universidad Francisco Gavidia. Exacto. Sí, y nos fuimos a hacer la campaña de limpieza, anduvimos caminando ahí en la playa. No, no, pues adelante. Vénganse para acá. Y fíjate que... Ay, me disculpé, pero que estábamos... Pase, pase. Los chicos también ahí... Estamos enojados con ustedes por esa broma que hicieron. No. La del mango. No, pero... ¿Y para qué andan cortando un poco? ¿Andan cortando un mango ahí? Yo pensé que de verdad el hombre... Yo le hubiera creído. Me hiciste cómplice. Mira, pero mira, es que yo vi que venía entrando el policía y él se paró. Y yo le digo, mire, ¿sabes que nos ayuda a hacerle una broma? Que fíjense que están cortando un mango. Ah, sí, para eso sí se reúne un cambio. Ahorita mismo me dijo, no me van a creer. Me dijo, sí, me dijo, no me van a creer, pero ahorita mismo me saco el teléfono y lo voy a grabar. Pero hubieran visto a Freddy como Henry cuando le digo yo, ¿qué eres? ¿Sí? Pero ya después de la broma. Pero bueno, ya hablando de la... ¿Puedo poner mi piel? De la actividad que nosotros fuimos a realizar ahí en la Bucana de la Playa de San Diego. ¿Qué pasó? Es que lo bonito es que también a la gente se educa, a la gente que está ahí de las comunidades, el hecho de ellos también tener una conciencia de poder no botar basura y también de ir a reciclar. No, pero también de clasificar el tipo de basura y de lo importante que es muchas veces no tirar vidrio a la playa, porque muchas veces, acuérdense, la mayoría de gente que va a la playa... Y emprender, mira, a veces... Sí, pero a eso voy, hay que tener que tener cuidado también, porque la gente que anda en la playa, obviamente con sus llenas, hay botellas quebradas, hay chileas, hay bastante vidrio ahí. No, y se sorprende uno de lo que encontrábamos en la playa. Bueno, a mí hicimos parejas porque es la colaboración de que alguien cambie cargando la bolsa y la otra persona que la recolecte. Entonces, a mí me tocó con Henry y nosotros, yo te comentaba que yo me sorprendí de las cosas que se encuentran en la playa. Una llanta, no hay llanta. Una llanta y muchas otras cosas más que ya las van a ver ustedes en el reportaje, pero estábamos hablando qué importante es también tenerlo limpio para la familia, para los hijos, pero sobre todo para las especies que ocupan la playa de hábitat, como las tortugas marinas. Hay cosas que son increíbles, ustedes mencionaron una llanta. Yo recuerdo una oportunidad también en el lago, también se encontró en la refrigeradora y ustedes pueden decir, ah, sí, la dejan, que se vayan, que se vayan, que se vayan, que se vayan. Pero miren, ¿saben qué? Interesante también porque en estas charlas que se le dieron a la gente, los capacitaron también como qué podían hacer, por ejemplo, con las botellas de las gaseosas, de la bebida gaseosas, entonces las cortaban, las ponían con esmalte o con pintura y ya les servían hermosas macetas. Y las latas de atún también. Y de eso pueden sacar sus pistillos, pueden emprender algo lindo para poder tener su propio negocio, por ejemplo, las botellas o las alcancías o las pulseras y todo. Así que, ¿qué les parece si vamos a disfrutar de lo que realizamos este sábado? Bueno, y nosotros como equipo, como equipo de Hola El Salvador, hemos estado insistiendo en hacer conciencia en todas las personas, en los niños, en los adultos, en todas las personas, en decir que cuidemos nuestro país, que cuidemos nuestro planeta, que mantengamos limpia nuestra colonia, que mantengamos limpias las calles, de verdad. Y por eso hemos estado en esta campaña y hoy ya estamos aquí. Exacto, nos venimos a San Diego, estamos cerca de La Bocana y fíjense que muchas veces hablamos de hacer campañas, pero nunca damos el ejemplo. Y esta vez Hola El Salvador se vino y vamos a estar limpiando este bonito lugar. Así que, acompáñenos de todo lo que vamos a tener, porque hay que cuidar la naturaleza. ¡Puesto! ¡Puesto! Que vamos a limpiar toda la playa y de verdad, de igual manera, invitarlo a ustedes. Como siempre hemos dicho, el metro cuadrado de nosotros, con solo que lo tengamos limpio, todo el mundo va a estar limpio. ¡Sí o no, chicos! ¡Sí, mira! Y es que eso es lo importante, poder decir, bueno, ser accionistas, lo he repetido, no significa solo mirar, observar y mandar a la gente a que lo haga, sino que tú también hacerlo. Y en este caso, El Salvador, somos accionistas, perdón, somos activistas todos para poder limpiar nuestro país. Eso, de eso se trata. Miren, pongámonos a pensar lo importante que es la playa San Diego. A este lugar vienen muchísimas tortugas marinas a desovar y por esa razón necesitamos que esta playa se encuentre limpia para poder conservar esta especie marina. Muy importante, ustedes saben que hay diferentes organizaciones que cuidan la conservación de las tortugas marinas, así que, bueno, hay que recibirlas también para la temporada de Sobe, estas playas limpias. Y de eso se trata. Venimos a limpiar la playa San Diego. A limpiar la playa. ¡Mobre, entonces! Como equipo de ahora, El Salvador, en 3, 2, 1, ¡Hola, El Salvador! ¡Mobre, entonces! Ya nosotros comenzamos entonces la recolección y está con nosotros ahora Janet, y es representante de Funcel, está acá con nosotros participando, haciéndonos conciencia y sobre todo, y me encantó lo que usted decía, porque ya vienen las tortuguitas y ellas tienen que encontrar un ambiente limpio. Bienvenida. Claro, gracias, ¿no? A ustedes buenos días. La verdad de que esto es lo que necesitamos, necesitamos que la gente sepa qué es lo que estamos haciendo de parte de la Fundación Zoológica de El Salvador, junto con la comunidad de Bocana de San Diego, pues aquí tenemos nuestro corral de incubación y esto es parte de. La gente puede decir, bueno, ¿y por qué anda tanta gente haciendo limpieza de playa, si el siguiente fin de semana viene más turistas y la ensucian? Ese es el objeto, o sea, eso es lo que debemos de nosotros hacer y quizás hacer conciencia también del turismo, que nos ayude, que nos eche la mano a que no bote mucha basura en lo que son las playas. Mira, me encanta, Janet, cuando estamos, no solamente nosotros aquí en El Salvador, también hay universidades participando. ¿Cómo podemos ser parte de un voluntariado para Funcel? Claro, por supuesto, y ustedes ven, pues, gran grupo de esta universidad que nos echa la mano con el proyecto de conservación de tortugas marinas y muy agradecidos, por favor, llámenos. Nosotros estamos abiertos a universidades, a colegios, familias, empresas, que nos echen la mano en esta labor que estamos haciendo. Hay veces incomprendida por muchas personas y dicen, bueno, los de Funcel quizás están como mero locos o algo que están haciendo, ¿verdad? Pero no, somos una fundación sin fines de lucro, eso que quede bien claro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!